Yo no escupo en el plato que como. El delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo respondió este domingo a su ex técnico José Mourinho, que dijo que había entrenado al verdadero Ronaldo, en referencia al ex futbolista brasileño, y aseguró que siempre ha respetado a sus entrenadores y que hay cosas en la vida que no merecen comentarios. Yo siempre he respetado a mis entrenadores, por donde he pasado y siempre me quedo con las cosas buenas, siempre intento aprender algo de ellos. Hablar de gente que habla mal de mí, pues ya estoy acostumbrado. Como se dice en Portugal, voy a tratar de decirlo en español. Yo no escupo en el plato en el que como. Me quedo con las cosas positivas, aseguró Cristiano Ronaldo en rueda de prensa. El luso dejó claro que hay cosas en la vida que no merecen comentarios. Esta va a ser una más que no voy a comentar por razones obvias, añadió el madridista, que advirtió que el jueves se medirán al Chelsea, no al entrenador. Entra en www.guiasamarillaspress.es y encontrarás más cosas que dijo Cristiano Ronaldo de su ex entrenador y del Real Madrid.